Tú que te viendes a la masa? Siiii Que te parece a la masa? De la cristiania Wow wow Que impresionante ¡Cinocit! 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 ¡Que viva la bici! ¡Cinocit! 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 Esto es un Podenco Vigicenco y esto es un Carles Catalán ¡Cinocit! 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 Ahí, dándolo todo Para la técnica, ¿no? Sí, ha saltado el cabrón Aquí se me ha cogido velocidad a ti Bueno, pichuzón, ¡vamos! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Aquí, aquí! ¡Está robando! Oye, no se vale ligar, ¿ah? Déjame un rato, por lo menos Oye, por lo menos le darán el número, ¿no? Dadle el número ¡Hasta la próxima! Gracias, ¿ah? ¡Gracias! ¡Buen día! Ese runner necesita espacio para correr Hay muchos coches en esta ciudad Necesitamos más vías para correr y hacer bicis ¡No necesitamos más coches! ¡Buen! Chicos, ¡bueno que os doy! Veo por ahí que queréis llevarse la criticona Torna 2018 ¿Tenéis nombre y todo? Ofrece buen alojamiento Posibilidad de conciertos Busca en directo Y luego mucha afición en la dice allí Una declaración de invenciones Muy bien Hay mucha gente implicada y con ganas de hacer cosas Pues muy bien, a ver si sale, ¿no? Bueno, yo creo que os voy a apoyar ustedes, chicos Bueno, estás invitado Se han cansado, ¿ah? La verdad Con mi DJ favorito Ahí Con mucho amor ¡Ey! Llevamos dos manzanas Comenzamos aquí Y terminamos por allá ¿Qué pasa, colega? Y de la serie de Super Papas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estoy con tu estudio Estás conduciendo tú Muy bien 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Eh! ¡Oh! 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 Gracias.